Bueno, ¿cómo estás José? Te quería mandar el video antes, pero... Preferí esperar y acomodarme. Te cuento que me llamo Esteban, soy de Luján, provincia de Buenos Aires. Dejé el país hace 18 días, nada. La realidad es que uno extraña a su familia, es por lo que volvería, pero... Te cuento que yo tenía mi negocio, invertí. Vendí mi auto, todo por progresar. Y bueno, no pude. O sea, perdí el auto, perdí el negocio, me quedaron las deudas. Y tomé la decisión ya con 38 años... Partir, dejar mi país para venir a España. Tengo ciudadanía italiana. La verdad es que eso me ayudó muchísimo. Pero nunca había venido a Madrid. Sí conocía otras ciudades como Barcelona o Roma. Pero bueno, Madrid me dijeron que era lo más parecido a lo que es Capital, en Argentina. Entonces decidí venir y manejarme acá porque se me iba a hacer mucho más fácil. Te cuento que ya hice todos los trámites. En 15 días saqué el número extranjero. En la seguridad social abrí cuenta del banco. Hoy justo lo terminé. Mañana tengo entrevistas. Fue bastante rápido. La idea es conseguir el trabajo. Lo que te quería decir es que... Cuando vos hablás mucho de calidad de vida, yo lo estoy viendo ahora. Lo estoy disfrutando o acostumbrándome. La gente acá es amable. Te deja cruzar la calle. El auto frena. O sea, uno no está acostumbrado. Yo los primeros días iba a cruzar y esperaba que pase el auto. Y el auto me miraba diciendo cruzá que tenés la prioridad. Como te dije, la gente es amable. Siempre te ayuda. La gente camina sin miedo a ser robada o que te maten. Yo he estado a la noche afuera caminando y 12 de la noche y no pasa nada. Estoy en un barrio tranquilo, residencial. Cuando digo residencial no quiero que piensen que tengo fortuna. Vine con los pocos ahorros que tengo. Y para un par de meses. Y ya arrancar y conseguir trabajo antes en realidad. No soy una persona que tiene mucha plata y se vino a pasarla bien. Yo estoy ahorrando. Decí que la comida es barata, como siempre. Algún día te iba a mandar un video. Pero nada, un litro y medio de leche sale un euro con 19. A mí ya me sorprendió eso. Y muchas más cosas que vos ya sabés y siempre estuviste mostrando. La gente no roba. Hay monopatines que dejan en la calle y lo dejan por horas. Y la gente no se lleva nada que no es suyo. Estoy leyendo por eso algunas cosas que ya escribí. Se recicla toda la basura. Hay un contenedor para ropa. Para la gente que necesita. Nada, el metro, el subte para nosotros es otro mundo también. O sea, vienen cada tres minutos, cada cuatro minutos. No hay ese lío de gente. Vos podés entrar tranquilo. Cuando yo llegué, yo llegué con la valija grande. Y hay gente que me ha ayudado a cargarla. O mismo cuando entras al subte no vas apretado. Podés entrar. Yo pensaba que iba a ser como un capital. Ese va a ser... Obviamente que voy a extrañar a mi familia. A estos colores. A mi Luján. Pero decidí dejar el país por lo que todos sabemos. Creo que el desarraigo me va a llegar en algún momento. En estos momentos siento que estoy en medio de vacación. Y no, ahora viene la presión de conseguir el trabajo. Ya hice todo el papelerío. Fue muy rápido, muy sencillo. Cuando te dan el turno, vas y tenés el turno. No sé, hay muchas cosas que me sorprenden. Me siguen sorprendiendo. El precio de la comida, ya te digo. Es fundamental eso. Y nada. Sé que los alquileres son caros. Vamos a ser realistas. Pero es acorde a un sueldo que vos puedas tener. Acá, como empleado de comercio. Es un sueldo de lo más básico en Argentina. Lo mismo que acá. Y podés vivir. Después no se me ocurre otra cosa que comentarte. Decirte, sino que gracias. Gracias porque te sigo mucho. Las veces que me planeé el viaje para venir. Vi muchos estudios tuyos. Lo que es calidad de vida. Y eso me ayudó mucho a tomar el coraje de dejar mi país. Que uno lo extraña. Ayer mirando a las chicas del fútbol femenino. Escuchar el himno te emociona. Pero bueno, con el tiempo se va a ir curando eso. Y a su vez, tal vez me voy a ser más argentino todavía. No sé cómo es el tema. Todavía esto es nuevo para mí. Pero te quería agradecer. Porque fuiste alguien de los que me dan el empujoncito. Para todo lo que queremos partir. Obviamente siempre digo hacerlo en regla. Hacerlo con pasaporte europeo. No hacer locuras. Sé que hay gente que está desesperada. Pero me parece que las cosas hay que hacerlas bien. Y acá en Europa, si no haces las cosas bien. Definitivamente no se puede. Es muy difícil. Por algo están como están. Y nosotros estamos como estamos. Te mando un saludo. Nos estamos viendo. Más adelante te mandaré algún videíto. De lo que es la comida. De los precios. Yo sé que muchos te lo han mandado. Pero siguen sorprendiendo. Saludos y gracias.